Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. No, es un atento político. No, 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 no. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. ¿Por qué se puede hacer? ¿Por qué este movimiento? ¿Qué se puede hacer? ¿Ustedes están con la gente? ¿Se llega un acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 perdón, a ver, si nosotros estamos con la gente que nos está atacando, porque claramente no recuerdo si estuvo en la reunión, la gente que no, entonces, así, dos personas, tres, que realmente agarran y dicen, no queremos atacar. Y que nos manden a la Tamaulipas, que nos manden a la, digo, es como si le dijera, no te salgas de tu casa. Se está quitando una fuente de trabajo, no lo sabemos. Se está quitando una fuente de trabajo de nosotros. ¿Cuántas familias dependen de eso? A ver, vayan a querer hacer eso al mercado. Ustedes como comerciantes, si me llevan a los trabajos, yo creo que aquí en un pueblo todos están a ganar. ¿Por qué? Porque todos queremos llevar. Siempre los cerros es puertas. No están trabajando porque quieren, no están trabajando con gusto. Débese la señora Leticia, que el que tenga acta de nacimiento de aquí, ya no sabemos quiénes son las y quiénes son las. Pero, pero, fíjate que la señora Leticia debe de darse cuenta que está discriminando a la creencia. Eso ya es lo que le digo, para que por que más pasen una, estamos en diálogo. Y que hay que hacer, que todos ganen. Si no me van a entrar junto a Mauro, yo sí quiero decir algo muy claro. Aquí ni vamos a decir que no, ni vamos a decir que sí. Pero ustedes tampoco les digan, es que ustedes no nos vamos a tocar. No, ni madre, sí serán salidas. A ver, a ver, a ver. Entonces no digas que no. A ver, a ver. Simplemente es silencio. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué le digo? 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 Sí, sí, para mi tarde. Ahí está, tranquila. Ya estamos acá. Oye, dicen los comerciantes que ellos han visto planos. Dicen nosotros ya vimos los planos. A nosotros nunca nos vamos a ver un solo planos. Nosotros nos vamos a ver un solo planos. Que Hugo Méndez está manipulando las cosas igual que el Senta. Entonces nos digan no, simplemente no decir nada. Hasta que entremos a la mesa. ¿Por qué les dijiste esto? No, no, no. ¿Afuera? No, no, no. Yo no puedo decir otra cosa, ni estoy diciendo, se van a quedar, ni nada. No soy de autoridad. ¿Qué no se van a quedar? Sí, no soy. Y ahí sí te vas a venir de una manifestación mega manifestación. Ya, ya sé, ya sé. Sí.